... Uno de los organismos que más promociona el Ajo Morado de las Pedroñeras es la Indicación Geográfica Protegida, que se llama así, Ajo Morado de las Pedroñeras. Don José Suárez es su presidente. Buenos días, don José. Buenos días. ¿Qué hace la IGP, que se entere todo el mundo? Bueno, la IGP, más que hacer, intenta hacer. O sea, en primer lugar, dar a conocer las cualidades de nuestro producto y luego, por supuesto, tratar de que el consumidor sepa lo que compra y por qué lo compra. Nosotros estamos ofreciendo un producto que tiene una calidad extraordinaria, no se parece en nada a lo que hay en el mercado, no es que sea mejor ni peor, sino que es diferente. Además, lleva un certificado que garantiza que está cultivado y preparado con los mejores sistemas de sanidad y, además, certificado. Cosa que los otros productos que hay en el mercado, la inmensa mayoría, sobre todo los productos que vienen del extranjero, concretamente de China, nadie puede saber si son buenos, si son malos, si están fumigados, si no están fumigados. Eso es lo que intenta hacer la IGP. Bueno, veíamos aquí que tiene, precisamente, cómo distinguir un ajo morado del ajo blanco del ajo chino. ¿Cuáles son las características que tenemos que mirar como consumidores? Bueno, pues, perfectamente lo hemos intentado poner ahí, con lo cual, hay un ajo que es el ajo chino, que se pongo abajo, que no es que sea de China, sino que es la semilla de China, se está cultivando en España. Entonces, tiene unas características muy similares exteriormente al ajo morado. Tiene un rameado, pero es más grande, más grueso de tamaño. Y hay una cosa que sí que me interesa recalcar y que sepa el consumidor, que nuestro ajo morado, aun siendo más pequeño, partiendo de la base que tenemos ajos y partidas que hemos analizado, que tienen hasta ocho veces más aroma, aunque sea más pequeño, no tiene que pelar uno grande y con uno pequeño tiene suficiente aroma más que con uno o dos de los otros grandes. Además, tiene fama que repite menos, ¿no? Bueno, el ajo tiene, yo, las propiedades medicinales del ajo son inmensas. Además, yo creo que todavía hay por descubrir muchas cosas. Lo de repetir, yo diría que no es precisamente el ajo, porque a mí no me repite, a mucha gente no le repite, pero en cambio me repite el pimiento. Entonces, no es que tenga pimiento, creo que es una, esta de lo que animo. Es más, aquí han hecho un estudio en el hospital Ramón y Cajal de Madrid, que ha durado dos años, en lo cual se ha llegado a la conclusión que no es, o sea, se habla cuando se habla de repetir que puede ser perjudicial para la úlcera de estómago. Bueno, por el helicobacter pylori, que es el causante, la bacteria causante de la úlcera de estómago, el ajo lo combate. Se ha demostrado que en la zona de Pedroñeras y los alrededores, después de análisis de un montón de gente, hay mucho menos úlcera de estómago que en otros sitios, debido al ajo. La indicación, ¿cuántas hectáreas tiene controladas? ¿Cuánto protege? Nosotros este año la indicación, lo que es el entorno, estaremos hablando de unas 6 a 10.000 hectáreas, con una producción aproximadamente de 60 toneladas, lo que es en el ámbito de ajo morado de aquí de la zona. La indicación geográfica, por supuesto, comercializa bastante menos, porque estamos comercializando solamente el producto que tiene una calidad constatada. Tentando que hacer más. ¿Qué exigencias, a grosso modo, tiene que reunir un productor para poder acogerse a la indicación? Bueno, pues en primer lugar tiene que llevar un control desde que siembra la semilla, incluso yo diría que antes ya con la selección de la semilla. Luego tiene que llevar unos controles fitosanitarios. Tiene que llevar unas normas que son las que marca la IGP, y además tiene que llevar la trazabilidad del producto desde que empieza hasta que lo entrega en el almacén. Con lo cual hay un control exhaustivo de esa mercancía. ¿Ustedes de cara al consumidor realizan algunas campañas puntuales? Nosotros intentamos todos los días de hacer campañas, asistimos a ferias, estamos. Lo que pasa es que aquí en España el hacer campañas, sobre todo con las grandes superficies, es muy, muy difícil. Y entonces es prácticamente imposible porque también hablamos de cuando la competencia en el precio, hay una diferencia abismal entre el precio del ajo que viene de fuera y el nuestro. Y esto es muy difícil de explicarle al consumidor que, aun siendo más caro, sale más barato, pero lo estamos intentando continuamente. ¿Tenemos posibilidades de otros mercados fuera de nuestro país? Hombre, tenemos y de hecho lo hacemos. Nosotros estamos, de aquí el ajo morado de la zona se está exportando ahora mismo a Italia, a Francia, Alemania, algo a Estados Unidos. Estamos intentando ahora de sacar a Japón también. Y bueno, por supuesto Brasil, que era uno de los países que más consumía antes, pero ahora son productores. Nosotros intentamos exportar, pero ya también los otros países han hecho productores. Y ahora China, Europa, yo creo que el 90% de los países del consumo. ¿Usted está contento con cómo se está desarrollando la feria en este 2009? Pues hombre, francamente sí. La feria de Peroñera es una feria que cualquiera que venga, que esté acostumbrado a ver otras ferias, yo recorro y he recorrido el mundo entero haciendo ferias, y las más importantes de alimentación. Pero hay que ser realistas. Tenemos lo que es con arreglo a nuestro pueblo. No podemos pedirle más a una feria de un pueblo de 6.000 habitantes y el objetivo que nosotros deseamos es que venga gente como vosotros y dar a conocer el producto. Y yo creo que ese objetivo se cumple en la medida que se puede. Pues estaremos en ello. Don José Suárez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Mucha suerte. Gracias.